Hola de nuevo chicos, habla Nick, y antes de empezar les aviso que, me acostumbre bastante al loqueendo así que no creo que oigan mi voz por un buen tiempo jajajajaja. Bueno esta vez voy a tratar una historia un poco más corta, y es la historia de Birdie. Siento que tengo que hacer este video porque Birdie siempre fue un personaje bastante divertido y a mi me hace reír bastante con su cabello absurdo y su forma de ser, entre otras características positivas que tiene, así que sin más argumento comienzo con su historia. Birdie, nació en Inglaterra, Reino Unido, el 22 de mayo, aunque no conseguí el año exacto. Tiene su pelo teñido de rubio y tiene un agujero imposible de hacer en el pelo en el centro de su cabello de estilo parecido a un afilado pico de pájaro aunque esto se irá modificando. En general, lo representan como un rockero británico de finales del año 1970 y el equipo de Capcom lo logró bastante bien en mi opinión, posee también unas botas puntiagudas y un chaleco de cuero el cual su color irá cambiando con el tiempo en los juegos de la saga. Y con esto me refiero a que toda su apariencia irá cambiando durante el juego. Le gusta mucho la cerveza, la carne y el dinero. Ahora vamos con su historia cronológica. Su desventura comienza en Street Fighter 1. En el primer videojuego, Birdie era un individuo alto de piel clara y musculoso con un corte punk de color rojo-naranja y sin el agujero durante la pantalla de confrontación. Pero durante el combate se mostraba rubio, algo bastante notorio en el juego. Haciéndose notar por ser bravucón, consigue ser invitado al primer torneo World Warriero Guerrero del Mundo. Sin embargo, su piel clara se debía a que estaba sufriendo de gripe, y perdió fácilmente su combate contra Ryu. Un tiempo después se recupera de esa enfermedad, dando a notar en el futuro que su color de piel es oscura. Después regresó en Street Fighter Alpha 1 y 2. Ya que se había recuperado de esa enfermedad, decide volver a hacerse notar como el bravucón que es, regresando a las luchas, y durante esos días consigue de alguna forma ilógica un peinado con agujero en el medio de su cresta de rockero, pero no me iré a ese tema. Con el tiempo se enteró de una organización criminal llamada Shadaloo en la que lideraba el maestro Bison. Birdie decide buscarlo y al encontrarlo demostró sus habilidades de combate para unirse a ellos. Sin embargo, Bison solo quería sujetos de prueba y usó a Birdie para llevar a cabo experimentos humillantes y dolorosos. Entonces Birdie decidió que se vengaría por ello. En Street Fighter Alpha 3, Birdie se enteró acerca de la unidad Psycho Drive y se infiltra en una sala de datos de Shadaloo, sin saber que el maestro Bison lo estaba observando. Pensando que podía usarlo para derrotar a Bison y convertirse a sí mismo en el amo de Shadaloo, se dispuso a encontrarlo. Bison envió a Balrog para que eliminara a Birdie, pero Birdie lo convence sobre robar la unidad Psycho Drive ya que podría hacerlos a ambos más poderosos. Al encontrarla, Birdie es engañado por Balrog y surge una lucha la cual no termina, sin embargo, Birdie no pudo encontrar la unidad antes de que explotara, por lo que huye de la base de Shadaloo. Luego de estos hechos Birdie permaneció en Shadaloo aunque es observado más seriamente, hasta el punto en que llegamos a Street Fighter 5. Sin información de lo que ocurre exactamente se muestra a Birdie con un aspecto diferente. Se lo ve con su cabello sin el mítico agujero en el centro y se puede ver que le aparece una barriga notoria. Además reemplazó sus cadenas de prisionero por otras con símbolos con su propia cara y están amarradas a sus manos. En la historia Birdie se muestra huyendo de Shadaloo y escapando de Pham, tiene una rápida pelea contra él y lo vence. Después de perder al equipo de Shadaloo, se encuentra con Chun-Li que estaba tratando de detenerlo para interrogarlo, creyendo que aún trabajaba para Shadaloo. Luego de vencerla huye de esa zona y termina en Kansuki State. Luego de su viaje se encuentra con Karin, y la deja impresionada con sus habilidades. Birdie le dice que renunció a Shadaloo y ella le pregunta por qué. Él dice que no le gustaba la forma en que manejan los negocios. Mientras se muestra que en realidad estaba irritado por tener que llevar un sombrero, ocultando su extravagante peinado del que está tan orgulloso. Karin decide ofrecer a Birdie alojarse en Kansuki State como su huésped, deseando poner a prueba sus habilidades de liderazgo razonando que, si llegara a traicionarla, significaría que ella no es digna todavía. Con entusiasmo acepta cuando se le aseguró que eso significa también comida gratis e ilimitada, siempre que él quiera. Como primera orden, Karin lo desafía a vencer a su centenar de guardaespaldas, para su gran sorpresa. Y desde ese momento Birdie vivió allí como el huésped de Karin bajo sus órdenes. Se pueden reconocer como enemigos de Birdie. El maestro Bison, a Edmond Donda como un rival respetable, Balrog y Chun-Li. Sus aliadón pueden ser, Karin, Ken no intencionalmente, y Buki y Ryu tras conocerlo en el primer torneo. Lamentablemente la historia de Birdie se queda hasta este punto, por lo que es algo corta, pero bastante entretenida en mi opinión. Bueno chicos es todo por hoy, así que si quieren más vídeos así escríbanme en los comentarios que otros personajes aparezcan en la sección de Historia D. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!